Estamos haciendo nuestro itinerario espiritual de la mano del Evangelio de Mateo. Mateo nos ha ubicado en ese camino que Jesús está recorriendo hacia Jerusalén. Y en ese camino que Jesús está recorriendo hacia Jerusalén, como ustedes saben, lo que sucedió allá en Jerusalén, la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Hacia ese fin está caminando Jesús. Y en ese camino, les decía, Jesús viene enseñándonos acerca de lo fundamental, de lo esencial de la vida del discípulo suyo. Jesús viene hablándonos acerca del reino de Dios. Esa es la centralidad de la predicación de Jesús. Esa es la centralidad también de la vida misma del Señor Jesús. La instauración del reino de Dios, primero en su vida, en su corazón, segundo en la vida de los discípulos y por supuesto en la vida de todos los seres humanos que un día hemos decidido seguir al Señor Jesús. Miren lo que les estoy diciendo, queridos hermanos. Lo fundamental, lo esencial que quiere Jesús, que usted y yo construyamos en nuestra vida, lo que quiere Jesús, que usted y yo le gastemos el tiempo, las fuerzas, es a esa construcción del reino de Dios en nuestra vida personal. A esa edificación del reino de Dios en nuestro hogar, en nuestra familia, la edificación del reino de Dios en medio también de nuestra sociedad. ¿Qué significa el reino de Dios? ¿Qué es lo que en el fondo está queriendo Jesús con esta enseñanza del reino de Dios? No otra cosa, sino la soberanía de Dios en la vida del ser humano. El reino de Dios es eso, queridos hermanos, que Dios sea pleno en nosotros, que Dios sea el todo en nosotros, que por encima de Dios no haya absolutamente nada, no hayan personas, no hayan sentimientos, no hayan ideologías, no hayan intereses egoístas por encima de Dios. Fíjense lo que nos está proponiendo Jesús, y es construir nuestra vida en función de ese reino de Dios. El día que cada uno de nosotros diga, yo ya tengo plenamente a Dios en mi vida, podemos vivir o construir más bien una vida según el querer de Dios. Y cuando es, cuando usted y yo podemos decir que tenemos plenamente a Dios en nuestra vida, cuando, repito, por encima de Dios no hayan otras cosas. Es decir, que nuestra vida no la dirijan sentimientos egoístas que a veces vamos construyendo, que nuestra vida no la dirijan inclusive otras personas a las que le hemos entregado el todo de nuestra vida. El día en que usted y yo no tengamos como ideal de vida las cosas materiales, las cosas terrenales, las cosas pasajeras de este mundo. Ese día tendremos la plenitud de Dios, porque es Dios el único que dirige, que organiza, que establece en nosotros los límites de nuestra existencia. Fíjense, que eso es lo que Jesús quiere en cada uno de nosotros. Y ahí es donde Jesús quiere que usted y yo gastemos nuestras fuerzas, gastemos nuestra vida en hacer que Dios sea el todo en nosotros. Les digo, esa es la centralidad de la enseñanza de Jesús. Y si ustedes se dan cuenta, y hacen un recorrido por todo el texto del Evangelio de Mateo, que hemos venido viendo, Jesús va acercándose como a diferentes grupos humanos para hablar del reino de Dios. Nomás ayer, recuerden, hablaba de cómo vivía la pareja, de cómo se vivía el matrimonio a la luz del reino de Dios. Hoy nos va a presentar Mateo la enseñanza de Jesús del reino de Dios a la luz de la infancia, a la luz de los niños, a la luz de los pequeños, en otras palabras. Y para comprender el texto del día de hoy, yo le voy a proponer que nos acerquemos a dos actitudes que nos presenta el texto alrededor del niño. La primera actitud, la actitud de los discípulos. ¿Cómo es la actitud de los discípulos? ¿Qué nos dice Mateo acerca de cómo los discípulos se relacionaron con aquellos niños que llegaron donde Jesús? Nos dice Mateo que los discípulos lo que hicieron fue regañar, ¿cierto? Lo que hicieron fue marginar, en otras palabras. Lo que hicieron fue ser un obstáculo para que los niños se acercaran a Jesús. ¿Qué nos está expresando esa primera actitud relevante en el texto del Evangelio? ¿Cómo a veces el ser humano, a pesar de que sea discípulo de Jesús, a pesar de que haya caminado con Jesús, no está entendiendo en qué consiste el ministerio de Jesús? No está entendiendo a qué fue a lo que vino Jesús a nuestra historia. No está comprendiendo qué es lo que Jesús quiere realizar en la vida de cada ser humano. Es la actitud de la oposición. Es la actitud de la marginación. Es la actitud de aquel que dice, el que conoce a Jesús soy solo yo. Y el único que puede acercarse a Jesús soy solo yo. Porque yo soy el que vengo a misa. Porque yo soy el que rezo el rosario. Porque yo soy el que hago la novena. Porque yo soy el mejor de la iglesia. ¿Cierto? Es la actitud, podríamos decir, de aquel fariseo que se cree mejor que los demás. Y que nadie, o ninguno otro, tiene derecho a acercarse a Jesús. Pero miren la segunda actitud, la actitud de Jesús, es la actitud de la acogida, es la actitud de la misericordia. Porque el reino de Dios es eso, queridos hermanos, acogida, misericordia, para absolutamente todos. Yo los invito a que nos centremos en la frase que va a decir Jesús, que es lo fundamental de la enseñanza del día de hoy, para mostrarnos como el reino de Dios, o más bien, como en el reino de Dios tienen cabida los pequeños, los marginados, los débiles de este mundo, de esta sociedad. Miren lo que dice, dice Jesús, Dejad, no impidáis a los niños acercarse a mí. Es la primera parte de lo que está diciendo Jesús. ¿Qué está expresando Jesús con esto? Que en el reino de Dios no hay espacios para conductas exclusivistas. Que en el reino de Dios no hay lugar para sentimientos de marginación. Que en el reino de Dios no hay exclusión absolutamente de nadie. ¿Y saben por qué? Recuerden lo que el niño va a significar en la sociedad antigua. ¿Quién es el niño en la sociedad antigua? El niño en la sociedad antigua es un débil, es un insignificante, podríamos decir. Es lo que representa la pobreza plena en la sociedad antigua. El niño en la sociedad antigua no es como el niño de hoy en día, que tiene todos los derechos, ¿cierto? Y que ni siquiera la mamá o el papá los puede corregir porque el niño le saca a relucir los derechos del niño que tiene, ¿cierto? No, en esa época el niño era insignificante. Y repito, representaba lo más marginado, lo más débil de la sociedad. Y con esto está diciendo Jesús, aquí en la propuesta que yo traigo, en la vivencia del reino de Dios, hay espacio para ellos. Aquí, en lo que yo les estoy proponiendo, el débil, el pequeño, el que la sociedad margina, también tiene un lugar. Porque el reino de Dios es precisamente para ellos. Y sigue el texto, que ahora nos va a decir que Jesús les impuso las manos y oró por ellos. ¿Se acuerdan lo que le pedían los papás de los niños a Jesús? Precisamente que le impusiera las manos y orara por ellos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esa imposición de manos y esa oración que Jesús hace sobre los niños? ¿Qué significa esa invitación? Recuerden que la imposición de manos es el compartir la misión de Jesús. Y entonces Jesús les está diciendo a los débiles, a los pequeños de este mundo, la misión que yo tengo es también vuestra misión. Lo que yo he venido a hacer acá es también de ustedes. Lo que yo vengo a realizar en medio de ustedes, también lo tienen que hacer ustedes los pequeños de este mundo. Y miren, en este segundo actitud de Jesús, lo maravilloso de lo que se nos está transmitiendo. Recuerden, recuerden cómo Jesús salva al ser humano. Recuerden cómo Jesús va a liberar al ser humano. Cómo Jesús liberó al ser humano. ¿Se acuerdan? Tuvo un ejército poderoso, ¿cierto? Tenía una legión como el ejército romano y se fue, lanza en ristre contra todos los opresores de este mundo. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cómo fue que Jesús se liberó? Muriendo en una cruz, ¿cierto? ¿Se acuerdan el significado de esa cruz? Quienes morían en la cruz, los más frágiles de este mundo. Quienes morían en la cruz, los más miserables de este mundo. Como diciéndonos, este mundo en Jesús se salvó, no por el poder temporal, no por la soberbia humana, sino por la pequeñez, por la sencillez, por la humildad de aquel hombre que murió en aquella cruz. Aquí Jesús, cuando está imponiéndole las manos a estos pequeños, le está diciendo, la misión de salvar el mundo es a través de la sencillez, es a través de la humildad, es a través de la pequeñez humana. El mundo se salva, no con la soberbia del hombre, el mundo se salva, no con la prepotencia del ser humano, sino con la humildad del corazón arrepentido, del que vive en el reino de Dios. Y si el mundo se salvara por la soberbia y la prepotencia del mundo, yo les aseguro que todos los imperios que han existido en este mundo, ya nos hubieran salvado, ¿cierto? La soberbia del imperio romano, la soberbia de los paraones egipcios, la soberbia de los grandes reyes europeos, la soberbia de los Estados Unidos, la soberbia de todos nuestros gobernantes que hubieran salvado esto. Pero eso no es lo que salva al mundo. Lo que salva al mundo, repito, es la pequeñez, la sencillez del ser humano. Y por eso viene el tercer momento en el texto y nos dice Jesús, miren, de los que son como ellos es el reino de los cielos. Miren lo que está diciendo Jesús. Nos está invitando a ser como niños. Y ¿se acuerdan lo que significa ese ser como niños? Significa ser débiles. Significa sentirnos necesitados de la protección de un papá. Un niño de otra época, ¿cierto? No los niños de ahora. Porque los niños de ahora, ya desde que salen de la cuna, están haciendo liablura, ¿cierto? Y son más soberbios que decirlo, ¿cierto? No, miren, de los niños de otra época. Esos que llegaban, o sea, usted y yo, queridos hermanos, ¿se acuerdan que hasta los 18 años siempre estábamos obedientes a nuestros padres? Siempre acatábamos a nuestros padres. Podíamos tener 18, 17 años y 350 días y nos decían, papá, la mamá, usted tiene que entrar a las 8 de la noche. Y dice, y si no entra a esa hora, le cierro la puerta. Y entonces uno llegaba a esa hora porque había que obedecer, ¿cierto? O sea, es el niño que se siente necesitado de la protección de un padre. Es el niño que siente que sin la presencia de su padre no puede dirigir su vida. Es lo que está diciendo Jesús. El que es así, entra en el reino de Dios. El que es así, puede participar del reino de Dios. Queridos hermanos, Jesús nos invita a participar del reino de Dios. Pero para participar del reino de Dios, tenemos que despojarnos de nuestros egoísmos, de nuestra soberbia humana. Tenemos que liberarnos también de esas seguridades humanas en las que hemos construido toda nuestra existencia. Para poder tener el reino de Dios en medio de nosotros, el reino de Dios en nuestra vida, tenemos que tener la capacidad de decir, Dios es el todo en mi vida. Dios es el fundamento, la esencia de mi historia personal y que por encima de Él no haya absolutamente nada ni nadie. Queridos hermanos, jugámonos en las manos del Señor. Presentemosle a Él nuestra vida. Presentemosle a Él lo que somos, lo que tenemos. Y de manera especial yo los invito a que le presentemos a Él todas esas fragilidades que hay todavía en nosotros. Todas esas actitudes de apego, de soberbia que tenemos y que no nos han permitido descubrir la presencia del reino en medio de nosotros. Yo los invito hermanos a que en este momento, en tu oración, le hables al Señor. En que en tu oración le digas a ese Dios de amor, a ese Dios de misericordia, que tú necesitas que Él sea el todo en tu vida, que tú necesitas liberarte de esa soberbia humana, de esas seguridades humanas que a veces no te permiten confiar plenamente en Él. Dile hoy al Señor que te dé la capacidad de abandonarse plenamente en sus manos, porque tienes la certeza de que Él es el todo en tu historia, en tu vida personal. Abre tu corazón al Señor. Abre tu corazón a su palabra. Permite que su palabra inunde todo tu ser. Permite que la palabra del Señor dirija tu vida. Te dé luces para seguir siempre adelante. Ponte en las manos del Señor. Preséntale al Señor también en este momento, en tu oración, esas situaciones dolorosas, difíciles que estás viviendo. Preséntale al Señor tus angustias, tus tristezas, tus fragilidades. Pídele al Señor que Él pase su mano sanándote, que Él pase su mano sobre ti, liberándote de esas ataduras que hay en tu vida. Pídele en este momento, en tu oración, que el Señor se haga presente en tu vida, para sanarte de tus dolencias físicas y espirituales. Pídele al Señor que siga rompiendo en ti las cadenas que te oprimen, las cadenas que te esclavizan, y no te permiten vivir como hijo de Dios que eres en el reino de los cielos. Ponte en las manos del Señor y preséntale también a todos tus seres queridos, tu hogar, tu familia, tus hijos, tus padres, tu esposo, tu esposa. Póngalos en las manos del Señor, para que ellos también reciban esa bendición que tú estás recibiendo en este momento. Para que ellos también, como aquellos niños, sientan las manos de Jesús, que se posan en sus cabezas, escuchen esa oración que Jesús está haciendo por cada uno de ellos, y por cada uno de nosotros. Amén.